Y bueno, yo estoy muy bien acompañada de nuestro consentido, claro que sí, Chavo Ortega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, bueno, por el espacio. Es viernes y hoy toca, Chavo. Exactamente. Sí, Cirilli. De aquí nos vamos. Cuéntanos, por favor, que nos vienes a reiterar la invitación. Así es, bueno, hace unos días estuvimos por aquí invitándolos a un evento que estamos muy contentos de poderlos invitar, que es este domingo 23, a partir de las 12 del día, en Cuadrilla de Centeno, o Rincón de Centeno, que es ya municipio de Juventino Rosas, pero está a 50, 10 metros prácticamente ya de lo que es Celaya, y estamos ahí realmente en los meros límites. Ha habido una agrupación de personas que les gusta lo extremo, le dan a la moto en duro, ahí la zona se presta muchísimo, los cerros, los espacios, el panorama está perfecto, un escenario, una pista natural, porque el enduro, vamos a ver, es lo mismo que el motocross, pero en lugar de armar una pista es en la misma ruta como ahí lo están viendo en las imágenes. Y bueno, es este domingo 23, a partir de las 12 del día, y gracias a la agrupación Enduro Celaya y al municipio de Juventino Rosas, con quien nos hemos sumado junto con SIDEC, para poder llevar a cabo este evento, la modalidad es Hard Scramble, para los que quieran participar cuesta 350 pesos por piloto, y para quien quiera presenciar el evento, pues es totalmente gratuito, es un evento totalmente familiar, hay de varias categorías, desde infantiles, amateurs, como hay de expertos, hay de novatos, hay de todo, entonces la ruta se presta para cualquiera que le guste el tema del deporte externo, y pues invitarlos para que por ahí estén ya sea participando o viendo este gran espectáculo. Que vienen aparte de otros estados de la República. Así es, estamos muy contentos de que también es o no, es un evento que viene de Querétaro, de Pachuca, de Guadalajara, de Morelia, de Michoacán, vienen de muchos otros estados, además de aquí de la región del mismo Celaya, entonces pues todos han ido a participar alguna vez a otros lados, y ahora ellos les están devolviendo el favor, la verdad es que está sin igual el lugar o el espacio, y pues vengan y conózcanos, de verdad se van a llevar una grata sorpresa, el escenario está pero maravilloso. Aparte son espectáculos que como dices están llenos de adrenalina, pero al mismo tiempo es deporte, es unir a la familia, y es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Exactamente, mira, yo le he intentado un poquito, y la verdad es que si no eres atleta, de verdad es que te cansas pero en 30 minutos, y la modalidad de Hard Scramble son dos horas, y el que dé más vueltas en esas dos horas es el que gana, entonces estamos esperando alrededor de 100 competidores en este competencio, imagínense 100 competidores en una ruta que dura, bueno que tiene una longitud de 7 kilómetros aproximadamente, entonces va a estar muy interesante, va a estar muy bueno, y bueno, también eso cabe recalcar que este evento es sin fines de lucro, todo lo que se recaude es para comprar despensas, cobijas, ropa de invierno, para la misma gente de la comunidad, esto por parte de los de Enduro Celaya, la agrupación que le quiere devolver un poquito a la gente de la comunidad, que siempre les ha dado las facilidades para que se pueda llevar a cabo estas competencias, porque cada domingo casi, generalmente van y entrenan y ahí se dan sus vueltas. Excelente, o sea un deporte extremo con adrenalina, uniendo a la familia y además, bueno, para ayudar a los que lo necesitan, está increíble, qué bueno que se vea que se está apoyando también este evento, Chava. No podíamos quedarnos fuera, al contrario, cuando llegaron nos platicaron, pero ni lo dudamos, lo mismo fuimos a platicar con Luis Manuel Sausillo, que es el director de Comude, que es el área de deporte de Juventino, y tampoco nos sumamos los tres, y bueno, pues por aquí estuvimos presentes con ustedes. Claro que sí, con la moto, que bueno, todos aquí estábamos encantados con la moto maravillosa, y bueno, con los corredores, y fíjate que sí hay mucha gente que entrena y no tiene este espacio para competir. Exactamente, bueno, hemos estado también buscando algún espacio aquí dentro del municipio, pero bueno, si ya está este espacio como tal, ahí en Cuadría de Centeno, Rincón de Centeno, ahí en Juventino, es que de verdad está a un lado de Roque, adelantito de Roque prácticamente está la salida, es rumbo a Pozos, es otra comunidad que está por ahí, llegas, todo el camino está asfaltado, todo está pavimentado hasta arriba del cerro donde va a ser la competencia, entonces también el acceso va a estar muy sencillo, va a estar señalizado con ese tipo de logotipo, con una imagen por ahí, unas flechas, les van a marcar. Entonces agarran la salida de aquí hacia Juventino Rosas y por ahí se van a ir en la carretera hasta que encuentran una flechita que les va a dar hacia Pozos o hacia donde va a decir que es hacia la carrera, hacia la mano derecha. ¿Qué horario tiene, Chava? A partir de las 12 del día, este domingo 23, es el banderazo de salida, pero va a haber actividad desde las 10 de la mañana, ya van a estar los pilotos por ahí dando vueltas y entrenando y pues ahí probando la pista. Y son, bueno, la verdad, usted en casita no se lo puede perder, yo tuve la oportunidad de que mis hijos desde chiquitos estuvieron practicándolo y es una adrenalina desde las motos chiquitas que son cincuentitas. Los cincuentas, ochentitas que son las que son de infantiles que desde ahí ya te da mucha emoción verlos, ¿no? Claro que sí, además, bueno, tienen toda la protección que necesitan para no salir lastimado y bueno, todos los medios de protección civil y eso para cualquier cosa. Claro, sí, sin ningún problema para todos aquellos que van a competir, que tengan la tranquilidad, como saben, no es un deporte como el motocross de unos saltos bastante extremos, sin embargo, el deporte sí se le llama así porque van algunos desfiladeritos, todo, pero... Desfiladeritos, ajá. Pero no es tan grave, la verdad, pero sí, siempre estar con casco, con las botas, creo que es lo más importante y el peto, ¿no? Ya con eso creo que ya están cubiertos y aparte es obligatorio para también competir. Claro que sí, ayudando, entonces es domingo 23. Domingo 23. A partir de las 12. Exactamente. Y en Facebook también nos comentaba Javier. Así es, donde quieran, los que quieran por ahí registrarse o pedir más informe, es en Copa Enduro Celaya, en Facebook, así está la página, ahí por ahí pueden contactarnos un mensaje o publicar cualquier cosa, compartirnos inclusive los que por ahí ya se dediquen a esto y quieran compartirnos algún video, alguna foto, pues también por ahí bienvenida, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Chava. Vamos a llenarnos este fin de semana de adrenalina y a asistir a este evento Copa Enduro Celaya. Gracias, Chava. A ti, Ale, gracias, Toño.